hoy les traigo una historia muy bonita vamos a hablar un poquito acá de cachín y de un proyecto muy muy bonito que se vino dando desde hace unos años atrás los dejo en compañía aquí con gismania solano para que nos cuente un poquito más detalles de este grandioso proyecto acá en el distrito de cachín y mania como me le va hoy hoy estoy acá para que usted como fundadora de llevar este proyecto a cabo a raíz de que se comenzó a dar este proyecto de arte a cielo abierto como te comenté antes esta idea venía en mi cabeza desde el 2019 ya fui tomando cuerpo en el 2020 y verás que este es un proyecto muy hermoso de ver que es para dar a conocer nuestro distrito dar a conocer el talento que muchos artistas tienen ahí nuestra comunidad y ayudar a muchos de ellos a ir rompiendo ese miedo de darse a conocer y usted pintó a mí me gustan las artes he hecho arte en otras áreas y me gusta mucho lo que la cultura la galería es abierta al aire libre verdad que había que obtener permisos del ice ya que este mucho de los postes verdad y son son propiedad del ice entonces no quise jugarme el chance de tal vez hacer una obra y después ser borrada verdad entonces yo soy muy muy celosa en ese sentido siempre todo lo que lo he hecho siempre me respaldo con documentación para estar esté tranquila en lo que estoy haciendo y tengo el documento verdad donde se le expresó al ingeniero ángelo vargas que es el coordinador de esta área de la del ice y mostrándole de que se trataba el proyecto en las medidas de las obras y todo ese porque cada post tiene un número y eso no se puede tachar porque es donde ellos seguían y ya cuando se les puso a él este en el proyecto con ilustraciones de qué tipo de arte que no era para marcas verdad y si no era netamente dar a conocer el arte de nuestro distrito como como hizo usted para comenzar a contactar a los a los artistas o artesanos de acá de la zona y no sólo de aquí de la zona porque veo que también hubo participación de gente fuera de acá el distrito sí cómo fue esa comunicación bueno aquí el artista sobra verdad hay unos reconocidos y otros no ya entonces mi idea era los reuní los invité en el salón comunal a parte de a una parte de ellos y se llegaron entonces les les hice ver el proyecto les gustó es un proyecto con recursos propios no está patrocinado y no no podemos este ayuda solamente para arrancar de la asociación de desarrollo de la zona no puedo dejar eso por fuera y sumamente agradecida porque fue el empujoncito que nos dio en él están trabajando niños jóvenes adultos y adultos mayores una de ellas de valeria noñez le estaba llevando clases con otro pintor de la zona pero ella tenía miedo era una nueva experiencia de la experiencia de darse a conocer que valeria tiene artes en sus manos y fue uno de los trabajos este más visitados y es el que está al frente de la colonial aquí en cachí este proyecto cuando usted pudo reunir ese grupo de cuántas personas fue en ese momento al principio estuvimos alrededor de 16 18 personas guau entre ellos verdad los pintores y personas colaboradoras de lavar y preparando verdad lo que más queremos es dar a conocer este nuestro distrito en muchas de las obras queda reflejado verdad que somos y cuénteme un poquito en qué sector especial pueden de arrancaron este proyecto se arrancó en el centro en el puro centro en el puro centro la idea es este terminarla en ciudad de la calderón pero este ustedes podrán ver que bueno tiene un costo alto ya hay hay obras que ya tenemos que estar restaurando hay obras que del todo ya hay que hacer las nuevas lo que usted tiene un periódico este este el compañero con grafitis aunque entonces pueden ver qué hermosa que quedó esa obra de la que está es esa pintura que vemos ahí donde se ve las mariposas y eso eso es hecho con pintura en aerosol si esto es para el artista alonso calderón él vive este en ciudad de la mona y en cachí que carga después acá en la pequeñita este lástima que se cortó verdad es el grupo de juventud de la iglesia cristiana de calle bosa y ellos nos colaboraron mucho a qué bonito y aquí michael sánchez conocido como puli y es el que está con el compresor exacta yo no sabía que puli también le hacía y la esposa también si tiene un gran talento cachí está rodeado de personas llenas de arte en las manos y por ahí tenemos otra persona que salía en la nota y esa es mi persona a caray ven o la no la reconocía con la gorrita si ahí vestida para andar pintando verdad y lavando y pero fue una experiencia muy bonita porque también ahí se le ayudó a muchos a algunos a los que estaban en la universidad llevando trabajo comunal entre ellos mismos querían que no encontraron en la zona como desarrollarlo al darse cuenta de la galería llegaron a pedir mi ayuda y también tienen unos gran talentos y una de ellas maría josé esternar que en este momento estamos desarrollando la obra más grande que está está dentro del edificio el centro de uno a un costado desde el edificio y que lo está desarrollando el artista miguel y conocido como guilly verdad y ahí vamos trabajando es una obra que nos ha llevado ya más de un año guau por sus dimensiones y dimensión de la misma no queremos correr queremos que la obra quede bien detallada que ahí se refleja cómo empezó a crearse la comunidad de cachí la idea de cuando terminemos esa obra que van a quedar reflejados los nombres de los bolleros de nuestra comunidad que nos debemos a ellos si abrieron las flechas verdad para para formar este los caminos o los brillos en ese entonces verdad de cachí y la idea es llevar un acto de apertura porque la galería por en si no no se inaugura o sea esto continuará esto está empezando empezando porque como hablamos anteriormente es una galería verdad y entre aquí le dando mantenimiento y invitar a la comunidad que nos la cuiden que es un patrimonio para todos sí claro que eso con la idea de darnos a conocer que aparte del arte que tenemos somos una comunidad de gente buena de vida con valores y que cachí este queremos que nos vean y que nos conozcan a tal como somos verdad invitar a los a los lugares vecinos que nos visiten verdad sí claro turismo han habido experiencias muy bonitas con europeos estadounidenses y mexicanos y bueno este ellos ven ven el valor que tiene una galería verdad desde este tipo y en línea muchísimas gracias por su tiempo haberlo sacado para de para acá para todos nosotros que vamos a ver este reportaje invitarlos a que sigan la página a que nos sigan y nos vemos en el próximo hasta luego